Durante las últimas semanas un brote de influenza ha golpeado fuertemente a los adultos mayores chilenos y es considerado el peor registrado en los últimos 8 años sin contar el periodo de la pandemia. Expertos advierten que las personas mayores de 65 años o enfermos crónicos tienen los mayores riesgos de desarrollar complicaciones o fallecer si se contagian de algún virus respiratorio. El adulto mayor tiene una serie de condiciones que lo hacen proclive a enfermarse. ¿Cuál es? Primero la inmunosenesencia. ¿Qué es esto? La incapacidad de su sistema inmunitario, su sistema defensivo para responder tan bien como lo hacen las personas jóvenes sanas. Esa es una razón. La segunda razón es que los adultos mayores tienden a tener patologías concomitantes, lo que nosotros llamamos comorbilidades. Son más propensos a tener cardiopatías, a ser afectados por el tabaco si es que fuma y tener EPO, enfermedades crónicas como la diabetes, obesidad, que es una plaga en nuestro país. Y eso hace que su inmunidad también se vea afectada. Según cifras oficiales del Ministerio de Salud, un 61,4% de los adultos mayores han acudido a vacunarse contra la influenza, pero insisten en la importancia de la inoculación para los grupos de mayores riesgos. La principal recomendación es vacunarse, vacunarse ya de inmediato, porque ya deberían estar vacunados, porque la respuesta inmune demora algunos días o un par de semanas en desarrollarse para poder enfrentar a las infecciones. Así es que rápidamente vacunarse. Y muy importante, una información nueva que hace muy poco el Ministerio de Salud decidió que ahora la vacunación es gratis. Desde los 60 años, antes era desde los 65, por lo tanto las personas que tienen entre 60 y 65 años ahora se agregan al grupo que pueden ser vacunados. Así que es importante que las personas sepan esta información y por lo tanto accedan a la vacunación. Las autoridades sanitarias han llamado al autocuidado, reforzando esta medida con campañas que son acogidas de buena manera por algunos ciudadanos. ¿Cómo nos estamos cuidando? Con las vacunas. Con las vacunas. Hemos cumplido con todo el proceso de vacunas, tanto del COVID como la influenza. ¿Y qué nos cuidamos? Saliendo no mucho, no en exceso, especialmente a lugares de mucho público. Si andamos ahora que vamos al Costanera, nos colocamos mascarilla al ingreso. Si vamos en el metro, mascarilla. Si usamos el medio de locomoción, buses, mascarilla. Me cuido de no ir a lugares que están con mucha gente y si tengo que ir a lugares con mucha gente me pongo una mascarilla. Y al primer síntoma que tenga me tomo triobal o una y si me da tos, tomo jarabe. Y a todo esto estoy vacunada contra la influenza. Los expertos advierten que las cifras podrían seguir al alza. Y el Ministerio de Salud anticipa un nuevo brote impulsado por la influenza y las bajas temperaturas típicas de la temporada invernal. Brandela Romero, CGTN Español, Santiago de Chile.